Los cuartos de final del Mundial en Rusia han quedado definidos. Los únicos representantes del continente americano son Uruguay y Brasil tras ser eliminados los colombianos en la tanda de penales por Inglaterra. El próximo viernes se enfrentarán a las 9 de la mañana, tiempo del centro de México, Uruguay ante Francia. Los uruguayos aún no saben si podrán contar con una de sus grandes figuras, Edinson Cavani, tras una lesión que sufrió en el duelo de octavos de final contra Portugal. El mismo viernes 6 de julio se medirán a la 1 de la tarde la selección de Brasil contra su similar de Bélgica, que en último minuto venció a los japoneses, instalándose de esta manera en los cuartos de final de este Mundial en Rusia. Para el sábado, a las 9 de la mañana, el conjunto de Suecia chocará ante Inglaterra que firmó recientemente su pase al vencer en la tanda de penales a Colombia, que sin James Rodríguez no pudo hacer mucho ante los ingleses. A la 1 de la tarde, también del sábado 7 de julio, la selección anfitriona, Rusia, se medirá a Croacia de Luka Modric. Podría interesarte, entérate de la información más relevante del Mundial. En Cultura Colectiva News, estás viviendo un sueño, pero también eres prisionero de él, la carta de Cavani se escribió a sí mismo para motivárselo al Maraz, periodista egresada de la FES Acatlán.